Que hoy puedan estar privados de libertad, yo los veo como personas libres. ¿Por qué libres? Porque su mente salió de su centro, salió de esas cuatro paredes que están encerrados la mayor parte del día. Y hoy son dignos de cualquier celebridad guatemalteca, dignos de cualquier artista guatemalteca y del mundo. Y eso es de respetar, señores.